Hoy es 14 de noviembre y en el Carmelo estamos celebrando la fiesta de todos nuestros hermanos del Carmelo. Religiosos, religiosas, terciarios, cofrades, laicos, matrimonios, hombres y mujeres que dieron la vida en la espiritualidad del Carmelo. Venid, adoremos a Cristo Jesús, el Hijo de María, fuente de toda santidad. Muy amados hermanos, hoy es 14 de noviembre y estamos celebrando en todo el Carmelo una fiesta muy especial, la fiesta de todos los santos de nuestra orden, de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. María es la modelo, la madre, la que guía nuestro ser carmelita. Pues bien, hoy la Iglesia nos concede a todas las órdenes, a cada una de ellas en diferentes fechas, en este caso a la orden del Carmen, celebrar esta fiesta del Carmelo, esta fiesta de todos los santos. Pero, ¿qué significa para nosotros como carmelitas esta fiesta? Pues, como ya hemos dicho en antífona de entrada, Jesucristo es la fuente de la santidad. Y María es ese río, ese curso que nos lleva a él. ¿Y quiénes son esos santos carmelitas? Pues, no son aquellos que están ya canonizados, como por ejemplo el último Santito Bratzman, sino aquellos que no lo están. Voy a poner tres ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo, y va por orden de fundación, son nuestros primeros padres del Monte Carmelo, encarnados en esa figura del hermano B, según nuestra regla entregada entre 1207 y 1214 por San Alberto de Jerusalén. Es tanto el celo de estos hombres a la santidad de Cristo, es tanta la forma de ellos para el deshacerse de uno mismo, que ni siquiera se pone el nombre, se pone la inicial. Y tú, hermano B, como dice la regla, ¿no? Ese hermano B, que es Bertoldo o el que sea, es una forma ya que pretende mucho, pretende mucho nada, es decir, pretende ser olvidado, pretende ser ignorado para que pueda dar frutos. Pues bien, hoy celebramos a estos primeros hombres que vivieron en el Monte Carmelo entre un siglo indeterminado hasta finales del siglo XII, y viven en el Monte Carmelo en esas laderas, ¿verdad? Hombres que vivieron en santidad, que nunca conoceremos sus nombres, ni sus vidas, ni su forma de hacer, pero que sí fundaron una orden dedicada a María, vivir en obsequio de Cristo. Luego, pasando a Occidente, también tenemos hombres y mujeres muy válidos. Es, como ya decíamos, esta pasada fecha del 5 de noviembre que la Beata Francisca de Amboa funda a las carmelitas contemplativas, las monjas carmelitas que ya conocemos actualmente. Pues bien, habían también mujeres en ese tiempo, por ejemplo, estamos hablando anteriormente a ella, a Santa Eufrosina, esta monja etíope, reina, que según la tradición, que no fue carmelita, porque no existían las monjas, pero que vivió ese espíritu después de que San Mateo predicase el Evangelio allí. Pues bien, estamos hablando de estas mujeres que viven actualmente en clausura, que es una forma bastante peculiar en la Iglesia, pero es un arraigo y una característica típica del Carmelo. Vivir como vivió la Virgen, olvidada, pero atenta, contemplativa y servicial, fraterna y también muy orante. La vida contemplativa no es una vocación fácil de comprender, porque es un llamado muy especial a una vida muy específica y, sobre todo, Dios es el que da las fuerzas para poder llevar esa vida. Pues también celebramos a aquellas mujeres que desde los primeros inicios de la Orden, como Beatas, luego como Manteladas, luego como Pinzóqueres, luego como Monjas, pues han vivido su vida en el exequio de Cristo, olvidadas, y nunca conoceremos sus nombres, nunca conoceremos su forma de santidad. Pero sí, hoy la Iglesia las celebra, las recuerda, no las nombra, pero sí les da ese valor. Y también en la vida laical, en ese año de 1455, cuando el Papa nos da la bula cúnula, también se inicia la vida de los laicos, o terciarios carmelitas, estos hombres y mujeres que viven en el mundo, pero que viven y beben de nuestra espiritualidad carmelita, son foco de santidad quizás más actual. Pues ellos, por ejemplo, voy a nombrar por nombrar a Liberada Ferreins, esta catalana que se santificó, siendo muy pobre, muy pobre, y siendo muy rica en santidad y en sacrificios. Una mujer que trabajó en una fábrica y dio ejemplo de valentía, de santidad, de amor, de comprensión a los suyos. En fin, estamos hablando que el Carmelo en sus tres ramas, frailes, monjas, laicos, y en esta última nueva, que son las nuevas congregaciones de vida activa, las hermanas que están asociadas a nosotros, las hermanas de la Bienaventurada Virgen María de Monte Carmelo, llamadas de Orihuela, las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, y tantas otras fraternidades que viven de nuestra espiritualidad, entre ellas la Madre Candelaria, allí en Venezuela, las hermanas del Domundey, que sirven en muchísimas partes del mundo, y también, últimamente, estos nuevos grupos que han nacido, ya en nuestra orden, según va evolucionando, ¿verdad?, como son los grupos JUCAR, Juventud Carmelita, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, donde también se inyecta a estos niños, esta espiritualidad carmelita, estos guiños, para servir al Señor, también en esta nueva ONG que tenemos, CARIT, que lleva ya 30 años al servicio de los más pobres, a través de toda esta red de casas carmelitas. También tenemos un sinfín de hermandades y cofradías. Voy a poner otro ejemplo bastante sencillo. Este año estamos celebrando en el pueblo de Huelva, en la ciudad de Trigueros, los 500 años de esta llegada de los frailes carmelitas de la provincia bética a esta casa. Pues allí también el mundo cofrade ha vivido y vive todavía la santidad. Este obsequio de Cristo a través de la devoción a María Santísima y al único, único signo y símbolo del carmelo que es el santo escapulario. A través de ello se santifican tantísimas ciudades, ¿verdad?, tantísimos lugares, tantísimos países y continentes. Si hablamos en cifras, el carmelo no se puede entender sin María. Por eso María, como la vemos ahora, es la cumbre de la santidad y Cristo es ese monte, desde lo humano hasta lo divino. Hoy celebramos esto. Celebramos que tú, como religioso, como religiosa, como sacerdote, como laico, como cofrade, como terciario, como terciaria, como hombre que ama al carmelo, pues no te detengas en las flores del camino, sino que te deleites en la que es madre y decoro del carmelo, la que nos lleva a Jesucristo. La santidad no es hacer milagros, amados hermanos. La santidad en el carmelo es poder vivir al lado del otro, al lado del que está conmigo, que yo no he elegido, pero que el Señor me ha dado. Y los santos son como un semáforo que nos van diciendo que sí podemos llegar a esa cumbre que es Cristo, que sí podemos llegar a la santidad, que por nuestro bautismo estamos invitados y también llevados a vivir esa plenitud de ser santos. Y santo no es estar al margen del pecado, sino es que teniendo ese pecado, teniendo esa purificación, nos nutrimos de la Santa Madre Iglesia, nos nutrimos de los santos del carmelo, de las tradiciones carmelitas y vamos mirando al cielo a través de la Madre del carmelo para poder ser como nuestro Señor Jesucristo. Es lo que celebramos hoy. La santidad es posible en la familia que sea, en los dominicos, franciscanos, jesuitas, carmelitas, en las concepcionistas, en las carmelitas descalzas o descalzos, en fin, en todas aquellas órdenes también está ese espíritu tan arraigado, ¿verdad?, que el único fundamento es la santidad, la santidad en Dios. Por eso hoy le vamos a pedir a ella, por aquellos que ya nos han precedido en el mundo, que nos han precedido en santidad, que nos han precedido en amor, en generosidad, mártires, confesores, santos, educadores, en fin, misioneros. Hay tantas formas de ser santos y tú como carmelita, terciario, terciaria, cofrade de hermandades, que simpatizas, pues la única santidad está en Cristo, el Hijo de María, y Cristo se eligió a la Virgen como Madre. Por eso nuestro hábito es así, marrón por la humanidad, porque estamos llamados y somos tierra, somos caducidad, ¿verdad?, pero que siempre recordamos a través de la capa blanca, a través de los colores del carmelo, que nuestra vida está en el cielo. Por eso, mirar al cielo, hombres y mujeres del carmelo, feliz día de todos los santos de la orden del Carmen. Carmen de Nuestra Señora, al despuntar la alborada, canta música callada en tu soledad sonora. Hoy los carmelitas santos nos dan a la amanecida sus ideales de vida a cambio de nuestros cantos. Los santos que en soledad fueron de Dios por entero nos descubren el sendero que va a la interioridad. Los que emularon el celo de Elías y de Teresa nos convocan a la empresa misionera del carmelo. Tributemos homenaje de amor a la Trinidad que hizo a María heredad y honor a nuestro linaje, como carmelitas. Demos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día de todos los santos de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Que seamos santos porque Él lo es.